Bueno, yo he querido venir hoy aquí a Portugalete porque para nosotros, para los socialistas vascos, Portugalete es un ayuntamiento que es un ejemplo de buena gestión y de un alcalde comprometido con sus vecinos y vecinas y que además tiene una forma de hacer política muy diferente, ¿no? Y por eso también hemos querido estar aquí y he querido estar aquí hoy con Miquel Torres. Pero nosotros también quiero decir que teníamos un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco de estabilidad. Para el conjunto de las instituciones, es decir, para las diputaciones y para los ayuntamientos vascos, que además respondía a la demanda que los ciudadanos en Guipúzcoa, por ejemplo, habían expresado claramente en las urnas, que era cambiar la forma de hacer política a la que Bildu había arrastrado a todo el territorio guipuzcoano en su conjunto y lamentablemente nos hemos encontrado con que el PNV ha roto el acuerdo que teníamos firmado con nosotros y por lo tanto, el Partido Socialista, a la vista de esa ruptura del acuerdo, nosotros en Vitoria no vamos a responder a la petición que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco de votar por su candidato Hurtaran. Votaremos en blanco. Bueno, guk lehenengo tabin esan nahi dut, hemen Portugaleten, Portugaletera etorrena izela, usted dudalako, Portugaleteko udala eta alkatea, Mikel Torres gaur berriz alkatea izan dena, beste modu bateko politika egiteko ere du bat da, hemen oso ondo gestionatzen da, eta hemen go biztan leek horrela bermatu dute berriro euren konfiantza Mikel Torresen eta alderdi sozialistan. Horrez egaitik, onaino, etorri naiz, berarekin egoteko eta erri honetan egoteko. Baina hori esan da baita ere, nahi dut esan, guk egonkortasun akordio bat, keneukala, alderdi jeltxalerekin, erakunde guztietarako, foru aldundietarako eta udaletxetarako. Eta batez be, gainera akordiori erantzuten zuen oso ondo orain eskatzen duena gipuzkoako erritarrek, eta da nolabait politikak aldatzea, udaletxetan eta foru aldundian, eta hortarako akordiori oso onazan, bildu udaletxetik kanporatzea eta beste politika bat aztea egiten, erakunde oietatik. Tamales ikusi dugu, gargoizean nola alderdi jeltxaleak ez du bete akordioa, apurtu egin du akordiori, eta orduan guk azke sentitzen gara gazteizen ez boskatzeko urtaran jaunaren alde, eta zuri boskatuko dugu gazteizko udalan. Bراki. Eta zap怎麼樣a verdea ez duatu dugu? Zorri que laaren e hartuak estadilledak izate. Eta batean enda dituzeta, hemen eiscoti beze ordarnoskatuatu ditugu estoru. Eta ez dute, eta dollarsa dira omarretatzen egiteizko Modernu Śua da. Y lo que digo hoy, también vale cualquier otro día, estamos por la estabilidad en las instituciones, pero siempre desde la lealtad entre todos. ¿Qué es la lealtad? Bueno, gaur budaletsko constitucional da, y ahora en el momento a la hora de irse a la edad. Adaguk, egonkortasunaren alde baita ere gaudela, eta beti egon gogarela, usted dugulako, bueno, fragmentazio zondia dala, foru batxar nagusietan, eta udaletxetan, eta horren aldetik, beti egonkortasuna bilatuko dugu. Baina beti baita ere leialtasunarekin. Egonkortasuna bai, baina baita ere leialtasuna. Igual es pronto, ¿no? Porque, bueno, acaba de ocurrir, pero quiero decir que esa decisión de no apoyar en Vitoria Hurtada puede tener alguna repercusión en ayuntamientos que ya se han constituido y en los que ya está el alcalde designado. Pero quiero decir, a la hora de gobernar esos ayuntamientos, ¿va a haber un replanteamiento de posturas o se sigue pensando en la estabilidad? Yo vuelvo a repetir el mensaje. Nosotros somos partidarios de la estabilidad. Creemos que es buena y sobre todo en estos tiempos que corren, pero también creemos y confiamos en que había que responder a la demanda de los ciudadanos guipuzcoanos de un cambio en la política que se había venido haciendo en ese territorio durante toda la legislatura pasada. El acuerdo que teníamos firmado servía para responder a esa demanda ciudadana y lamentablemente el acuerdo se ha roto.